Nos encontramos en nuestro discipulado, subtema 1.4. Ábrelo. Luces, cámara, acción. Eso, muy bien, muchas gracias. Queda inaugurado el tema 1.4. Muchas gracias, Luke. Luke es nuestro Stage Manager. Bueno. Este tema es muy bonito. Muy, 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 muy bonito. De verdad. Fíjense nada más. Juan 1 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Nuestro versículo de introducción para el tema 1.4, la ley y la gracia. ¿Por qué necesitamos este subtema? Porque en nuestra actualidad, regularmente en la cristiandad, se separa la ley y la gracia y se asocia como si fueran enemigas entre ellas y que una sustituya a la otra. Regularmente disociamos a Jesús de Moisés, como el representante de la gracia y Moisés como el representante de la ley. Sí, sin embargo, aprendíamos que Jesús y Moisés son complementarios. Veíamos esta imagen hace tiempo y decíamos como Moisés mencionaba que profeta como Moisés se le levantaría el Señor, que a él escucharan. Mientras que Jesús cuando aparece en la tierra dice textualmente, si creyeran de Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces Jesús y Moisés, como les puse en aquella ocasión, que le pedí a la inteligencia artificial, que me pusieron imagen de Jesús con Moisés, veíamos que ellos son más amigos de lo que tú y yo pudiéramos hacer o pensar que están entre ellos rechazándose. ¿Sí? Por eso les digo que eso es una cosa que hay que sanar. ¿Vamos bien? Esto me lo aventé rapidito, pero ¿vamos bien? ¿Me regreso a algo? ¿Todo bien, Karin? La ley y la gracia. La ley y la gracia. La gracia y la verdad por medio de Jesús. ¿A verdad? ¿A verdad? ¿Ok? Pero también la ley y la gracia. Pues claro. Porque tú ya lo sabes, ahorita dices tú, pues es lo mismo, nada más que en una versión que ya se entiende. Porque acuérdense que lo que les dije antes, las manifestaciones de la Torah son manifestaciones continuas, que entre ellas prácticamente son complementarias. Es decir, la luz es una manifestación de la Torah, las tablas de piedra es otra manifestación de la Torah. Jesús hecho carne, o Jesús como la Torah hecha carne, es otra manifestación de la Torah. Y entre ellas no existe conflicto, sino al contrario, para nosotros es gracia. ¿Sí? Y se van a dar cuenta eso justamente en esta sección. Las mejores instrucciones que pudiéramos entregar, fíjate esto, las mejores instrucciones que pudiéramos entregar, serán una combinación de mucho amor. Sí, pero con mucho orden. ¿Quién no quisiera eso? Y fue lo que platicábamos ayer. ¿Se acuerdan que les dije es un adelanto? ¿Quién de ustedes sabe que solo amor sin orden en su hogar no sería suficiente? Y solo orden en el hogar sin amor sería prácticamente un cuartel militar. ¿Sí? Es por eso que necesitamos entender que justamente son complementarios por esto. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son complementarios porque el Antiguo Testamento representa el mucho amor del Señor, mientras que el Antiguo Testamento aparenta tener mucho orden por causa de Moisés. Y Moisés era fuerte, Moisés era intenso, Moisés, a pesar de verdad de que se dice que era un varón, perdón, que era un varón, dice el varón más manso sobre la tierra, realmente tenía un carácter fuerte y celoso y quebró las tablas de piedra cuando vio que el pueblo equivocó. ¿Por qué? Porque se requiere mucho orden. Y díganme ustedes, ¿quién no estaría de acuerdo con el hecho de decir que el Señor es un Dios de orden? Si es de mucho amor, pero es un Dios de orden. Amén. Entonces, sinceramente, nosotros no podemos decir solo el amor de Dios importa, porque el orden está. ¿Sí? Ahora fíjate lo que te voy a leer, vamos juntos por favor a Mateo 5, 17. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Este ya lo deben de tener resubrayado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Eso qué les muestra? ¿Amor u orden? Amor. Es orden. ¿Sí? Yo no sé de dónde, pero se me haría aquí que abrogar es el sistema. ¿Sí? Es más fuerte, abrogar. Abrogar es el término que sigue después de derogar. Legalmente, derogar es cuando una cosa que está ahí la eliminan y se sabe que se eliminó. ¿Sí? Y abrogar no solo es eliminarlo o cancelarlo. Es literalmente borrarlo. Es como hacer que nunca pasó. O sea, es quitar toda la evidencia. Desaparecerlo por completo. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Fíjate lo que dice el 18. Porque de cierto te digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una, y esto ya se los había explicado antes, que aquí no dice ninguna jota, dice ni una yod, que yod es la letra más chiquitita del alfabeto hebreo, que es como una comita que está arriba. Dice, ni una yod ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces te hago una pregunta bien sencilla. ¿El cielo y la tierra que Jesús vio y de la cual hablaba ya pasó? No ha pasado. Por lo tanto, ¿ya pasó la vigencia de su instrucción? No. Así. Punto. ¿El cielo y la tierra siguen vigentes? Sí. La Torah también. No importa cuánto te enojes con eso o cuán desacuerdo estés, no ha pasado su vigencia. Si él vino con mucho amor a cumplir las instrucciones de Moisés, quizás, y le digo bromeando, quizás, sea gracia del Señor mostrarnos cómo se hará. Lo voy a volver a leer. Es decir, si él vino con mucho amor porque él dijo yo vine a cumplir, ¿sí? Quizás sea eso, gracia desde ya ese punto, para decirte así es como se cumple. ¿Sí? Te voy a poner una perspectiva para que se entienda. De hecho, déjame leer y ahorita te sigo diciendo. Bueno, si quitamos toda la ley oral de nuestras vidas que se haya introducido por predicaciones o concepciones sociales, estaremos mucho más aptos para que se ponga la palabra en nuestra mente y corazón. Quítala. Quita un ratito la interpretación que te habían dicho antes. ¿Sí? Hemos estado, perdón, sanando las concepciones que tenemos con respecto a la Torah. Es hora de asociar esta Torah con la gracia. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo que no tengo en la presentación. ¿Qué pasa si Dios te dice, yo te voy a juzgar? Todos van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Salud, salud. Y tú le dices, ah, sí. ¿Y cuál es el criterio que nos vas a juzgar? Ahora ya entiendes. Pregunta para ti. ¿Cuál es el criterio con el que el Señor va a juzgarnos? ¿Cuál es? La ley escrita. Imagínate que te dijera el Señor. No sé. Tú debes saber. Entonces te dice, pero te voy a juzgar, ¿eh? Y por eso tú le dices, ok, nada más dime el criterio. Para yo sabré si decido obedecerte o desobedecerte. Pero no me juzgues con base en lo que no sé. Entonces que te dice el Señor, ok, sí, aquí está la instrucción. Por eso, y la conciencia dice que también la rige la Torah. O dice que la conciencia se cuenta como Torah a la persona que no tiene Torah. Eso le dice Romanos, ahí ya se los conté. Ahora imagínate que te dice, oye Señor, ¿y cómo voy a cumplir esto? Y te dice, no sé. Entonces primero que te la dé es gracia. Y necesitas aceptarla aunque no te guste. Que te entregue el instructivo es gracia. Ahora, que te envíe al instructor para que te diga cómo la vas a cumplir. Que es más gracia. Gracia sobre gracia. Kama gesed, kama gesed. Significa así en hebreo. Gracia sobre gracia. Y también Pablo decía lo mismo. Eso es gracia sobre gracia. Es regalo sobre regalo. La gracia es favor, bendición o bondad. De donde se deriva la palabra for free. Gratis. Gratia plena. Gracia plena. Gracia sobre gracia. Entonces no solo te dice, te voy a juzgar. Te dice, ¿cómo te va a juzgar? Y te envió el ejemplo de cómo se vive el criterio con el que te va a juzgar. Por eso estamos llamados a vivir y acercarnos a ser como el varón perfecto. Acercarte a Jesús. Ser como Jesús. Hablar como Jesús. Vivir como Jesús. ¿Va muy bien? Me he caído todo bien. Y no son las palabras que están diciendo ser imitadoras de Dios. O sea, porque es lo que él hacía en la vida. Exacto. Es la forma práctica de ver a la Torah. ¿Sí? Y hoy en este tema de verdad se van a impresionar con cómo en verdad cumplía la Torah. Y tú y yo no lo notamos porque no tomamos en cuenta la Torah por lo que aprendimos de Roma, lo que les decía ahorita. Pero ahorita se van a dar cuenta de que de verdad vas a decir, ¡eh! ¿Me inventes? Él sí obedecía a la Torah. Soy yo el que no había entendido el concepto, ni por qué hablaba como hablaba o decía lo que decía. ¿Sí? Tengan paciencia y vamos a llegar a eso. Necesitamos sanar la relación de la ley y la gracia al comprender desde una perspectiva hebrea bíblica y divina. Lo voy a volver a leer. Vamos a sanar el concepto y la relación entre la ley y la gracia al comprender desde una perspectiva hebrea. Uno. Dos. Una perspectiva bíblica. Y tercera. Una perspectiva divina. Veamos qué dice el Señor en relación con su propia instrucción. No ley la palabra. Vamos a dejarla como instrucción. Vengan conmigo a Deuteronomio 30 y esto se lo quiero dedicar a Sophie que ahorita mencioné hasta algo sobre esto. Deuteronomio 30, versículo 11. Hasta acá lo escuché, me dolió. Le pones un diurex ahí. Deuteronomio 30, 11. Me dicen cuando estén conmigo, ¿va? Está al principio, amigo. El quinto libro. ¿Listos? Subrayelo, ¿eh? Ese es bien importante. ¿Por qué este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti? Sophie, ni está lejos. Los que hicieron ayer la expresión de ¡Ay, está bien difícil entonces! Cuando dijeron los 613, para ustedes también es esto. ¿Sí? Tómenlo, tómenlo con calma. No a la ligera, tómenlo con calma. ¿Por qué esto le está diciendo el Señor a través de Moisés? 30, 11. Ahora, les hago una pregunta. ¿Está difícil? Con lo que estamos leyendo aquí. ¿Está difícil? Pero cuando nos llevas en la mano más fácil, porque los... Pues yo te invito a que sigamos de la mano. Mira, tan de la mano que quizá no voy a venir a vivir acá. Por eso le estoy diciendo que quizá nos vamos a ver cada semana, un ratito. Eso no estoy bromeando, es real. El Señor me está hablando y me está diciendo los de Monterrey están resueltos y van a seguir avanzando. Quizá tienes que ir a San Antonio. Yo sé. Así que si está en un departamento que está así baratón, me dicen. Oigan, ¿es difícil o no está difícil? Según esto. No. Lean con atención. ¿Está difícil? ¿Está difícil o está demasiado difícil? Ah, ¿ya me entendieron? Está difícil, pero, pero, pero... No está demasiado difícil. ¿Se acuerdan que les dije que es lo difícil de seguir al Señor? Lo difícil de seguir al Señor es que todo el mundo va en contra del Señor. Y tú y yo estamos en el mundo. Eso es lo difícil. Por eso les he dicho un chorro de veces. Si ustedes y yo queremos ¿qué nos corresponde? Pues hagámonos fuertes. Sigámonos viendo. Procurémonos. Porque está difícil allá afuera. Pero si nos juntamos entre varios pues ya no está tan difícil. ¿Qué es lo que está diciendo Lili? Échame la mano. O sea, yo sí quiero caminar pero siento que sola no la voy a armar. Pero si te fijas no está demasiado difícil. Solo tienes en contra al mundo. Solo eso. Pero tienes a tu favor el Espíritu del Señor. Tienes a tu favor la palabra. Tienes a tu favor la comunidad. ¿Se fijan? Qué bonito eso, ¿no? Y también dice Sofi ni está lejos. No está lejos. Sofi dijo entonces me lo tengo que aprender de memoria, tranqui. Está más cerca de lo que te imaginas. Mira lo que dice el versículo 12. No está en el cielo. No está en el cielo. No está en el cielo para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está en el cielo. Ahora pregunto ¿No está en el cielo? ¿En dónde estás? Aquí, así como dijo Sofi aquí y le señaló ahí. Ahorita les voy a explicar por qué. Fíjate, vengan conmigo al 13. Ni está al otro lado del mar para que digas ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Voy a hacer una pausa para preguntarles esto. Fíjense. Que Dios está diciendo a través de Moisés está diciendo ¡Ey! ¡Ey! Pueblo, escucha. Claramente Moisés estaba ya cansadísimo y estaba a punto de morir y las últimas palabras de Moisés prácticamente eran estas y le dice al pueblo ¡Ey! 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 El mandamiento que el Señor te da no es demasiado difícil tampoco está lejos no está en el cielo para que digas ¡No! Pues es que Moisés ¿Quieres que cumplamos a lo que está en el cielo? Pues está bien difícil y luego tampoco vayas a decirme que está del otro lado del mar porque está difícil no me digas eso Ahora yo te hago una pregunta ¿Por qué crees que Moisés le dice esas dos concepciones? ¿Por qué dice no está en el cielo ni está del otro lado del mar? Cerca pero está más fácil de lo que te imaginas Espérate a ver si lo logran fijarlo ¿Por qué creen que Dios a través de Moisés dice esas dos cosas? ¿Por qué no dice no sé así como no lo tienen los enemigos para que no te excuses no dice eso dice no está en el cielo y no está del otro lado del mar el mandamiento dice ¿Por qué tú crees que dice esas dos cosas? Específicamente esas dos cosas El cielo y cruzando al mar Pues cruzando al mar es lo desconocido ¿verdad? Sí pero hay otra cosa más sencilla sí tiene razón pero hay otra cosa más sencilla de poder ver cerca muy cerca de eso Héctor ¿Tú qué piensas? ¿Por qué le dice esas dos cosas? Podría ser bueno al final no es mentira es de real Judith porque porque el cielo no tiene infinito y el mar también no sabe ser el final ok fíjate tú me puedes decir no es que está bien difícil porque si la Torah es espiritual y la Torah le dice el señal no ahí está en el cielo ¿quién va a subir al cielo? ¿quién alcanza el cielo? y luego no está del otro lado del mar ¿quién va a abrir el mar? ¿cómo va a cruzar el mar? ¿ya me entiende? ahora sí ¿cuál es la respuesta Eduardo? bueno mi opinión es de que el dios hay cerca es tangible es decir que pueden poder los historiores que tienen muchas ocasiones entonces no no está tan cerca no se sienten es buena respuesta es buena respuesta también pero todo lo que me dijeron no pero perdónenme y todo lo que me dijeron todo es más fácil de solucionar que estas dos verdades te digo por qué porque la Torah sí estaba en el cielo y la Torah sí estaba del otro lado del mar no espérate ¿ya entendiste? a ver dímelo a ver las formas del Señor a ver ahí va la Torah sí afirmativamente estaba en el cielo ¿sí? ¿verdad que estaba en el cielo? y también sí estaba del otro lado del mar cuando salieron de Egipto tenía que cruzar el mar para llegar al monte Sineí ¿verdad? entonces alguien puede decir sí pero esto sí pero el otro sí pero y todos dirían y Moisés diría sí todo lo que tú me digas sí nada más que son todas excusas porque las dos cosas más difíciles que son verdaderas que es que baja del cielo y que se abre el mar ¿qué crees? ya pasaron tu problema es que está en el cielo y que me vas a decir no es que no puedo porque está en el cielo y sí sería válido ok te lo soluciono dice el Señor yo desciendo y te lo bajo en Éxodo 20 literalmente dice que la presencia del Señor se posó en la cumbre del monte dice el Señor descendió en la cumbre del monte y Moisés subió a la cumbre del monte el punto de encuentro fue la cumbre del monte ahí Moisés sí podía subir porque Moisés no iba a poder subir de la cumbre para el cielo ¿verdad que no? entonces ¿qué hace el Señor? yo, 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 yo me acerco entonces tu excusa de que está en el cielo se acabó ni me la repitas y luego no, pues que está al otro lado del mar no tenemos barcos no tenemos barcos para cruzar el mar ¿qué dice el Señor? ah, tu problema es el mar ¿tienes un conflicto con el mar? ¿qué hace el Señor? se abre el mar y que crucen en seco llegaron al monte Sinaí después de tantos días y el Señor le dio su instrucción ¿por qué les digo esto? porque conforme vamos a estudiar la Torah ustedes van a empezar a decirme sí, ese pero es que esto sí, pero lo otro y yo intenté y yo me esforcé y yo y yo le digo al Señor sí, Señor pero tú conoces mi corazón luego la gente abusa de eso ¿y qué te va a decir el Señor? lo más difícil ya me la venta no tienes que ponerte así a orar y transfigurarte y ascender al cielo ya te entregué la Torah ya te abrí el marta y te voy a decir como alguna vez alguien me dijo ahora ¿qué me vas a decir? ¿por qué no puedes obedecerme? ¿por qué? o sea ¿qué es lo que se te va a ocurrir escudarte para no obedecer? lo más difícil está resuelto y te dice no está lejos fíjate como dice el anterior no es demasiado difícil ni está lejos dice el 14 porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón ¿qué es lo único que necesitas hacer? poner atención y ahí está la palabra solo pon atención dice que el viento perdón que el Espíritu del Señor es como el viento como un soplo y cuando Elías percibió la presencia dice que se cubrió su rostro y el viento ¿en dónde está? en todas partes por atención el Señor te quiere guiar el Señor te quiere hablar ya no te excuses ya no pongas peros ya no digas te lo digo con mucho amor ya no digas sí pero lo que yo había entendido es esto sí pero lo que a mí me enseñaron es esto sí pero con lo que yo crecí es me engano sí pero el pastor tal si el Señor te está hablando no endurezcas tu corazón dice la palabra el que tenga oídos para oír oiga así tal cual y Jesús lo dice cuando dice las parábolas y Apocalipsis se lo dice a las iglesias solo se mencionan en dos secciones de la Biblia cada vez que Jesús hacía una parábola decía hey el sembrador lo que sea hey la levadura lo que sea hey la parábola de la per lo que sea el que tenga oídos para oír oiga y a las iglesias terminaba de darle su mensaje en Apocalipsis 1-2 y decía la iglesia tal describe el ángel a la iglesia tal fulana le dice todo su mensaje y cierra diciendo el que tenga oídos para oír que oiga y le digo lo mismo escuchen la voz de su pastor y no se resistan dice que los pensamientos de él siempre son de bien y nunca de mal mira lo que veíamos ayer Mateo 11 Jesús decía llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga o sea hay un yugo sí pero ese yugo es un yugo que es fácil ¿cuál es el yugo que se puso a Israel? y que era más difícil que el de Jesús el yugo que se puso a Israel era un yugo de esclavitos dice que era un yugo de verdad complejo difícil cansado opresor que los enfermaba que los desgastaba que los explotaba y saben que dice Israel decía mmm quiero volver a ese yugo ayer ayer Nicol la hija de los Franzen dijo una cosa impresionante dijo ¿por qué puede ser ese quien que tenían rechazo por el Señor si lo que estaban viendo era la manifestación de Dios que los había salvado y ella misma empezó a filosofar Nicol y dijo creo que ya tengo la respuesta dice el libro dice la palabra que Moisés dijo no tengan temor porque el Señor ha venido para saber lo que hay en su corazón entonces Nicol dijo ¿y qué tal ese si realmente no querían escuchar al Señor porque sabían lo que había en su corazón y no iban a querer abandonarlo tan fácil y les digo una cosa Nicol tiene razón porque toda esa generación no entró a la tierra prometida ¿por qué? porque nunca sacaron a Egipto de sus corazones y en cada problema en cada barrera en cada circunstancia en lugar de voltear a ver al Señor volteaban a ver a Moisés para quejarse y para murmurar y para decir estaríamos mejor en Egipto ¿para qué nos sacaste de Egipto? nos sacaste al desierto a morir al desierto a morir en Egipto teníamos ollas de carne y melones y toda clase de bienes oye esta gente estaba medio fragmentada porque cuando lo sacaron de Egipto eran esclavos como que mucha provisión no me imagino que tuvieran de sal por voltear para atrás o sea preferían el yugo de Egipto y en el desierto y dijimos ayer no tenían que labrar ni cocinar ni esclavizados ni la ropa se les gastaba que necios ¿no creen? cuidado y seamos como el rey como dijimos antes no podemos quitar ni poner nada no podemos llamar a ningún mandamiento pequeño pero entonces si yo soy Israel la iglesia lo que ya hemos conocido ¿qué pasa con los mandamientos controversiales? aquí viene una parte que vamos a abrir y que probablemente no vamos a cerrar hoy pero que les va a gustar mucho cómo se resuelven esos mandamientos controversiales con respecto a la ley y la gracia las personas que escuchan sobre la vigencia de la instrucción del señor regularmente tienden a relacionarlo con tres mandamientos controversiales que se preguntan y externan sobre el cómo serán guardados se los voy a decir sin la parafernalia que escribí cuando ustedes van a compartir o comparten con las personas y si no pregunten a los frances ni a lulu que cuando estaban escuchando sobre eso esto la gente les empezó a preguntar ah sí ahora quieren guardar la Torah ah pues ahora cómo le van a hacer con tal y con tal y con tal y no les preguntan para saber les preguntan para confrontarlos si les preguntan para hacerlos tropezar les preguntan para realmente auditarlos y saben qué me voy a adelantar a eso y les voy a decir cuáles son los mandamientos que probablemente les van a preguntar estos mandamientos controversiales extrañamente también muestran grandemente la gracia del señor si entonces la gente te empieza a decir ah sí vas a guardar Torah ah en serio ya vas a judaizar ah en serio vas a luchar por tu salvación ah en serio y cómo le vas a hacer con y preguntan luego luego a la adultera entonces la vas a apedrear porque eso dice la ley otra cosa que van a preguntar ah entonces vas a empezar a sacrificar animales en tu casa porque la ley también dice eso y la otra cosa que te van a preguntar ah entonces entonces contigo aplicar el ojo por diente por diente y como te dije la gente no te pregunta para saber cuál es tu respuesta la gente te va a preguntar para hacerte tropezar y adelantándome a lo que esa gente te va a preguntar hoy te quiero enseñar cómo se solucionan estos tres mandamientos la premisa de esto es que la Torah está vigente es eterna y es para mí y estas cosas que están en la pantalla se asocian con la Torah y si la Torah está vigente lo que se asocia correctamente con la Torah también estaría vigente y no quiero que te hagan tropezar ni tampoco que te tropieces te los voy a explicar desde una perspectiva correcta y qué interesante que estos tres mandamientos como te decía también otorgan así como de controversiales que son son los mismos mandamientos que extrañamente también muestran enormemente la gracia del Señor así es impresionante cómo puede ser que son tres controversiales pero también tres mandamientos que surten un gran gran índice de gracia ¿sí? vamos a revisar el primero y revisaremos de uno por uno ¿están listos? qué bueno se argumenta bueno ¿saben qué? voy a poner esta pausa porque necesito ir al baño se argumenta que si en la ley la mujer adultera déjame leerle dice se argumenta que si en la ley la mujer adultera se le apedreaba entonces se argumenta que nosotros deberíamos tener vigente ese mandamiento y apedrear a la mujer adultera veamos qué hizo Jesús y también veamos qué dice la Biblia qué dice la Torah estamos allá si en verdad va por el índice estamos en el en el subtema del apedreamiento a la mujer esto aparece en Juan 8 a partir del versículo 2 nos vamos a quedar antecito de la parte que yo quería llegar pero ni modo el Señor así lo conduce dice Juan 8 3 entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio a la princesa Isabel 2 Juan 8 2 y por la mañana volvió al templo ese sí es importante y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio voy a ir por partes para de una vez no regresarnos pregunto en donde estaba Jesús en ese momento en el templo de acuerdo pregunta ahora quien trajo quien trajo a la mujer adultera los fariseos que enseñaban los fariseos y los escribas ven la leyora ya estamos bien padres ahí perdón perdón cari no estaba Jesús enseñando en el templo y le trajeron los escribas y los fariseos ok ahora les pregunto en qué momento se encontraron a la mujer adultera en el mero acto en el mero ñiqui ñique o sea que que estaban haciendo los fariseos y los escribas y ahí ya me entiende bueno 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 no nada más yo te pregunté que estaban haciendo los fariseos ahí y ustedes mismos dijeron porque dice que la sorprendieron en el mismo acto a poco estaba en la plaza ya me entienden o sea ahora resulta bueno bueno sigan leyendo conmigo y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues qué dices como que va con jiribilla no como que a ver Moisés tú qué dices más esto decían para tentarle o tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en tierra con el dedo que escribía no dice y ahorita no voy a meterme en el tema porque si está una explicación bonita pero ahorita no me voy a entender no sigue diciendo en el versículo que sigue y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecados sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más si yo leo esto y no comprendo todo esto lo anterior que hemos estado estudiando yo voy a decir ah entonces Jesús aventó por tierra la ley de Moisés y de pronto como que editó la ley de Moisés para entonces salvar a la mujer adúltera si que últimamente les quiero hacer una pregunta ¿creen que Jesús tuviera la autoridad para poder modificar la ley a su antojo? ¿por qué? porque la ley echa carne si ahora no lo va a hacer fíjense nada más ahorita vi que dijo pues si lo hizo pues fíjate que no si te voy a poner los mandamientos te voy a poner los mandamientos que citan a los los judíos que citan los judíos en ese capítulo mira Levítico 20 10 es lo que están citando los judíos que le dicen Moisés nos dijo donde dice aquí está mira dice si un hombre cometiera adulterio a ver si le entienden fíjense o sea a ver si le entienden no de que es no la vayan a entender sino que a ver si logran captar en donde están las fisuras de lo que pasó con Jesús dice si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adultero y la adultera indefectiblemente serán muertos algo les dice por ahí ya se fijan quienes debían morir twice both ambos si y en el juicio con Jesús que está pasando nada más llevan a la mujer otro ejemplo de Eutronomio 22 22 si fuera sorprendido algún acostado con una mujer casada con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de Israel ah ok por eso el tema de pero por qué así mucha gente que se rasga la vestidura pero por qué Dios los tiene que matar o sea que a Dios le gusta la muerte y siempre se quieren meter por ese lado de que Dios es un Dios sanguinario pero que te está diciendo y lo que dijimos más temprano es una forma de quitar el mal tú no puedes de verdad quitar el mal si no lo quitas de raíz es una realidad si no va a volver a brotar si y el Señor se encargó de quitar el mal por eso tú y yo necesitamos pegarnos a él ahora fíjate lo que te voy a decir Deuteronomio 17 7 es otro versículo que respalda ese deseo de que la pedren si que la pedren porque según Moisés nos dijo pues nada más que si estás agarrando la parte de Moisés que te interesa a ti para acusarlo a él perdón acusarlo a él o sea no estar agarrando a Moisés para aplicar la instrucción están agarrando a Moisés para matar a Jesús para acusar a Jesús ya se dan cuenta de eso están utilizando la instrucción de la señora su antojo que es lo que les decía hace ratito perdón pero es lo que pasa con el tema del diezmo pregunto yo en general la iglesia cristiana y el catolicismo que te dice acerca de la ley de Dios en general que está que que está cancelada abolida obsoleta pero que interesante que el diezmo que está en la ley y los mandamientos que el Señor le da a Moisés ese sí está vigente y bien vigente ¿me entienden lo que quiero decirles? ojo no estoy acusando a nadie solo quiero que se den cuenta como si tenemos la capacidad de utilizar la palabra de Dios a nuestra conveniencia y dice la palabra que eso no lo podemos hacer dicen no tomarás las palabras ni el nombre del Señor de tu Dios en mano no lo puedes hacer entonces sacarás fíjate dónde pon atención sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa sea hombre o mujer y los apedrearás y así morirán por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal de en medio de ti pregunta ¿dónde iban a hacer el juicio? en las puertas recuerden por favor ¿en dónde estaba Jesús? ah o sea que era un juicio ¿qué? era un juicio mal hecho ¿se fijan? pero le vas a entender cuando le entiendas a la Torah por eso estos tres versículos son de la Torah y cuando entendemos a la Torah hecha carne te vas a dar cuenta que la Torah hecha carne está más viva que nunca y más viva que los fariseos y que los aduceos y quien se te ocurra ahora fíjate lo que te voy a empezar a declarar ambos debían morir no solo ella ¿está bien? ¿por qué ellos la hallaron en el mismo acto? ya nos lo preguntamos ahorita ¿se fijan cómo ni siquiera se los tengo que decir yo? ustedes ya empezaron como a tener ese juicio y criterio para decir a ver espérate espérate ahora en el mismo acto o sea no fue como tenemos la evidencia de que la mujer pecó hace tres días ¿no? capaz estaban tentando a Jesús tercera cosa cuarta cosa Jesús les dijo que quien estuviera libre de pecado que fuera el primero en lanzar piedras les está diciendo prácticamente quien no esté quebrantando ningún mandamiento está bien tire la primer piedra entonces vamos a suponer vamos a suponer que esto en la actualidad se pudiera aplicar Jesús añade una cláusula a la Torah y dice si apedrela solo que lo haga el que esté libre de quebrantamiento de Torah quien podría hacerlo de nosotros pues ya valimos nadie puede levantar la mano bueno sigue leyendo conmigo Jesús no apedreó perdón no apedreó a la mujer porque el mandamiento estuviera abolido no no lo que leímos ahorita de Deuteronomio de Deuteronomio de Levítico no no es que no la apedreó porque diría ese mandamiento ya está abolido no dijo Jesús nunca eso te voy a explicar por qué no lo hizo no lo hizo porque no procedía el argumento y como no procedía el argumento diría la abogada Cristina tampoco procedía la condena ya me entiende por qué porque el juicio era un juicio injusto era un juicio incorrecto no estaban ni en el sitio no estaban tampoco los testigos no trajeron al varón y sobre todo había una inconsistencia legal que ahorita se van a dar cuenta y por eso se fueron los que le iban a pedrear los hombres que estaban llevando a la mujer para ser condenada estaban quebrantando la Torah provocando que su juicio se quedara sin proceder otra vez lo voy a decir si tú hacías un juicio incorrecto un juicio injusto no procedía y dice la Torah fíjate no lo digo yo ni es algo que Jesús dijo dice la Torah si se comprueba que es un juicio injusto y que hay falsos testigos fíjate como el señor regula si se comprueba que hay un juicio injusto y falsos testigos a los que acusaron injustamente les va a pasar lo que buscaban que le pasara al que estaban acusando ya se dan cuenta fíjense ahorita se lo va a decir si hubieran hecho los hijos como estaban en la palabra si que fuerte no que fuerte pero ahorita te vas a dar cuenta como esa solución es dicen el juicio debían hacerlo los jueces Jesús no era juez entonces que significa Jesús hubiera dicho sea pedrela no Jesús nunca hubiera dicho sea pedrela ya se solucionó verdad quienes podían decir los de los los jueces que es como se llaman los jueces se llaman Dayanim los Dayanim eran los que iban a juzgar si era o no a Jesús no le tocaba responder entonces contestando otra vez tu pregunta si hubieran hecho las cosas correctamente que hubiera hecho Jesús llévenla al juez llévenla a las puertas a mi que me dicen ya me entienden Jesús estaba en el templo el juicio debía hacerse en las puertas de la ciudad siguiente cosa no están los acusados solo uno de ellos y cuarta o con la número que vayamos se requería dos testigos pero todos se fueron fíjate lo que sigue diciendo después todos se fueron porque Deuteronomio 19 19 eso es lo que les estaba contando ahorita Deuteronomio 19 19 condena los testigos falsos Jesús los hubiera podido acusar si pero no a la mujer a quien si a ellos por falsos entonces si ellos se quedaban ahí que podía hacer Jesús ir con quienes con quien podía ir Jesús con los jueces de la ciudad y decirle estos que están aquí están levantando un juicio falso contra esta mujer entonces fíjate lo que dice acá Jesús los hubiera podido acusar con este cargo frente a los verdaderos jueces y ellos los habrían apedreado porque eso es lo que estaban diciendo apedrenla fíjate lo que dice Deuteronomio 19 19 aquí lo tengo dice cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces dice que hubiere en aquellos días y los jueces se inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti no le hice dijera si fuera Shabbat pero independientemente de eso había otra otra cláusula que cancelaba toda esa situación si entonces preguntaba ahorita Jesse entonces si hubiera hecho todo legal Jesús hubiera dicho que sí pues la verdad es que Jesús nunca hubiera contestado el veredicto de la mujer porque no era el rol de Jesús a nivel social la pregunta sería y en la actualidad podría pasar ustedes que contestarían es posible hacerlo no se puede no porque no hay ningún estado o ciudad o país en la actualidad que se rija con base en esta ley ah de la ley de la ley constitución exactamente y la paz ¿mander? ¿eso no se hace desobediente? no no porque a ti no te toca legislar fíjate pon atención bueno no pon atención de feo sino de que sigamos como atendamos Jesús no quebrante el mandamiento ni tampoco lo invalida por eso cierra diciendo vete y no peques más si lo invalidara solo hubiera dicho tranqui ya se canceló el tema dale pero le dice vete y no peques más ¿y qué es pecado? vete y no vuelvas a infringir la Torah o sea la encontraron o no a Jesús pues la verdad es que no le preocupa como exhibirla le interesa ¿qué cosa? restaurarla instruirla y ese es el amor del Señor y eso es gracia ahorita se van a fijar mira le dice vete y no peques más o sea la salva ¿y eso qué es? mucho amor gracia y luego le dice vete y no peques más ¿qué es eso? orden misericordia y restaurar es instrucción ¿sí? la libera pero no peques más dice vete y no quebrantes más la instrucción del Señor ¿se fijan en lo que estamos diciendo? el mandamiento sí sigue vigente pero existen juzgados que juzguen perdón pero existen juzgados que juzguen con base en la Torah es que me faltó el no pero no existen juzgados que juzguen con base en la Torah además nuestro llamado como pueblo de Israel es a obedecer no a enjuiciar con la Torah ¿sí? a nadie le gustaría que el adulterio se propague entonces alguien puede eso lo puse abajo porque la gente puede decir no, bien, mal ¿cómo me puede decir ese que el mandamiento del adultero y que todo ese tema pero yo les hago una pregunta ¿cuánto sería qué pasaría con la tasa de adulterio o divorcio por adulterio si realmente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de Estados Unidos dijera que a los adulteros los van a dar pena de muerte ¿qué crees que le pasaría a la tasa de adulterio? bajaría un montón ignoren esa parte o sea, no lo hagan porque ya sé que no existe la constitución que se diga eso por supuesto no existe eso pero tú y yo no lo podemos aplicar ahorita ¿me explico? y luego tú puedes decir ah, pero si yo me entero imagínate que te diga esto ah, pero si yo me entero que mi hermano o mi hermana adulteró cristiana o lo que tú quieras ¿tendrías la capacidad realmente para apedrearla? ¿sabes por qué no? porque no te dio un corazón de juez el Señor a ti no eres juez para hacerlo ¿sí? además tendrías que llevarlo a las puertas ¿de cuál ciudad? de allá no a las puertas de San Antonio no allá a Jerusalén y que los jueces de Jerusalén los jueces de Israel sean los que decidan tú no tú no puedes decidirlo entonces tú le puedes decir al Señor Señor yo con eso que mi hermano está en adulterio no lo voy a apedrear yo Señor mejor dime cómo restaurar su vida no ni Jerusalén tiene la ley del Señor activa entonces pregunte el mandamiento está vigente seamos honestos e íntegros por supuesto también va a venir la consecuencia y la dificultad del Padre amén y ya eso no te corresponde a ti pero dime dime pero no está vigente sí está vigente pero está inhabilitado porque no se puede cumplir porque se requieren los dayanim los jueces se requieren las puertas de allá que ni puertas hay este se requiere se requiere testigos los dos testigos se requiere todo eso no se hace porque ya no es se requiere porque el mundo entero abandonó la instrucción del Señor pero te digo qué pasaría no sé si ustedes recuerdan que el año bueno cuando fueron las elecciones pasadas el bronco que era un candidato decía que a los rateros les iba a cortar las manos que eso iba a ser como la pena de muerte entonces la gente empezó como a burlarse de esto está loco pero luego después se hizo un tren en twitter que decían de que oye pero cuánto crees que descendería la tasa de robos si realmente si les cortaran las manos se me explico cuánto ha descendido la tasa de pandilleros en el salvador ahora que está haciendo bukele lo que está haciendo no es que sea fan de bukele no se preocupe no es política solo quiero que se diga que cuando la ley se aplica como se debe aplicar qué pasa con los demás ay hay que portarnos bien si me explico mande con dos que le cortaran las manos si por eso hay que estudiar el mandamiento de no matarás si porque justamente te convertía en quebrantador de no matarás por eso dice dice señor aguas si quieres entrarle a darle la pena de muerte te conviertes en y dice eso en transgresor de otro pecado perdón de transgresor de otro mandamiento entonces hay un precepto judío que dice que un mandamiento trae a otro mandamiento pero que un una transgresión siempre va a traer otra transgresión entonces si me explico como es decir caray lo mejor hubiera sido que nadie quebrantara y nadie quebranta porque porque el otro quebranto y si no seamos sabios o sea como le haces cuando mientes para cubrir esa mentira y luego ya no te sale el teatrito y quedas así exhibidísimo con una mejor pero mira lo que acaba de decir Lulú pero eso provocaba paz y orden y te voy a poner el ejemplo bien claro de como si con los jueces cuando el juez juzgaba se acuerdan que les dije el juez Otoniel Aot Zangar Débora todos ellos que estaban los 14 jueces que dice que todo el tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía que pasaba cuando todos se ponían a desobedecer venían una nación los venían desorganizados y se los llevaban a cautivos los oprimía después señor sálvanos y como salvaba el señor de la nación de Israel enviándoles un juez ojo que los jueces eran los que si decidían si a este y no a aquel ellos eran los buenos los potentes si entonces cuando el juez decía si si no 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 que hacía la nación se alineaba con el señor y que pasaba paz prosperidad bendición tranquilidad seguridad todo el mundo se relajaba el problema era que el juez se moría y la gente también se relajaba si entonces pensemos cuál era el contexto de por qué era tan fuerte la instrucción del señor si pregunto para mí bueno no para mí quedó resuelto el mandamiento este cuando les pregunten ah entonces vas a pedir a la adultera le vas a decir no no se puede ahorita aplicar ese mandamiento no entres en discusión no se puede porque se requieren dos testigos se requiere hacer el juicio en la puerta se requiere que no haya pecado la persona que va a generar el juicio que más les dije se requieren dos testigos ya dijimos eso este se requiere que más los jueces la puerta y nuestra ciudad no está rigiendo por eso entonces yo 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 no soy juez de la nación de Israel yo no puedo decidir eso menos puede ejecutar el mandamiento además últimamente yo existo y estoy llamado a obedecer al señor no andar aplicando los juicios del señor si la venganza es del señor punto y la gente se va a quedar con cara de daya que daya dayana dayana dayanim de acuerdo vamos a alcanzar a ver sacrificios de animales eso está bien bonito si el sistema sacrificial está conmigo está muy bien ya vamos a acabar oigan relajen 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 eso está poniendo bueno agárrense otra pica goma agárrense otra pica goma y así miren en los ojos así verán como se les quita el sistema sacrificial es un argumento que se utiliza mucho contra aquellos que están considerando la instrucción del señor sin embargo es bueno recordar que los sacrificios eran solo un método didáctico en lo que el mesías moría intentamos desde acá o sea método didáctico dice romanos 6 porque la paga del pecado es muerte más la diva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro romanos 6 23 la paga del pecado que es pecado quebrantar la torah es muerte si quebrantas la torah la paga de ese quebranto es morir si y alguien puede decir pero porque tan fuerte porque el llamado del señor no es básico si el señor te ve a ti con amor con sabiduría con gracia con bondad con poder te adjudica te llama te hace su familia todo todo dio por ti me explico entrega todo por ti porque tú y yo estamos llamados a hacer chambones en nuestro llamado si el dio todo por ti me entiendes fíjate mira lo que dice primera de juan 3 ah este ya se lo saben dice todo aquel que comete pecado también infringe la ley ya saben que el pecado es la infracción de la ley listo ahora pensemos en los ejemplos de personas obedientes a la instrucción Abraham Moisés David Josué y Ruth si pensemos en los ejemplos de personas desobedientes a la instrucción de Dios Adán Nadab el becerro de Dios el becerro de oro perdón entonces estas personas que están acá Moisés Ruth Josué todos ellos que fueron obedientes que trascendencia tuvieron una trascendencia básica una trascendencia importante que pasó con la trascendencia de Moisés es el instructor de la nación de Israel que pasó con David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios si porque fue que obediente o sea se notaba que el señor que amaba al señor por su obediencia cual es la trascendencia de Josué la conquista las murallas de Jericó que pasó con la trascendencia de Ruth está en la genealogía de Jesús ahora les hago una pregunta ¿cuál fue el impacto de Adán de Nadab de Abiu su hermano el becerro de oro ¿cuál es la trascendencia de eso? muerte la consecuencia de estos personajes fue muerte ¿ustedes sabían que todos los desenfrenados que adoraron al becerro de oro murieron? no murieron muchísimas personas ese mismo día ¿por qué? porque la desobediencia acarrea muerte porque las decisiones que se toman con base en mi deseo sin tomar en cuenta al señor regularmente son decisiones que si las perpetúas si las si las continúas y las continúas y las continúas el fin de ese camino es muerte ¿cuántos artistas no hemos visto que son famosísimos que son prósperos que son famosos que sus discos se venden que de verdad generan millones y millones de dólares o de fortunas casas yates lujos toda clase y terminan va a sonar fuerte pero es real en sobredosis por ejemplo y tú puedes decir ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué Dios es como bien malo? ¿por qué Dios es malo y los mata? no, espérate espérate te estoy diciendo te estoy diciendo que la desobediencia al señor es obediencia a tus deseos fíjate lo que te voy a decir la desobediencia al señor es sinónimo de obedecer tus deseos de obedecer tus propios deseos tus propios anhelos tu carnet tu carne tu concupiscencia tú ¿qué más puedo decir? tus este ¿cómo se llama? tus adicción no tus tus vicios tu comodidad o sea lo que yo quiero yo mí me para mí con todo tú eres el rey ¿por qué? porque digo yo ¿por qué? porque yo quiero ¿de algo me habré de morir? ah pues dele por ejemplo y esa gente ¿qué estás haciendo? seamos honestos por eso dejando de lado el pecado ¿qué es lo que estás haciendo? sus deseos sus deseos carnales sus deseos propios lo que les satisface es que se me olvidó esa palabra sus concupiscencias ya lo dije sus sensaciones ahí me acordaré sus apetitos así pues sus vicios sus anhelos bueno ¿qué les dije? que eso es sinónimo ¿de qué? de desobediencia al Señor porque no hay no puedes servir a tu carne y al Señor dice la palabra que los deseos de la carne son enemistad contra el Señor literalmente ayer lo que aprendimos es contra naturaleza nos injertó ¿por qué? porque naturalmente ¿qué vamos a buscar? mis apetitos mis deseos ¿sí? y el Señor te dice busca el reino del Señor y todo lo demás viene por añadidura ¿sí? amén pero es que yo quiero encontrar yo quiero encontrar la fama o por ejemplo quiero encontrar el placer pero te dice Señor si buscas primero mi reino yo te acerco a todo lo demás pero Señor placer sí sí en mi reino también vas a percibir el placer Señor y la provisión y la riqueza sí, sí, sí en mi reino hay provisión yo te voy a proveer Señor pero mi estado mental y emocional sí, sí tranquilo déjame gobernar déjame guiar te dices que yo soy tu pastor y que te guiaré a sendas de justicia y te guiaré por los pastos verdes si dices eso pues dame chance de desarrollar mi reino en tu vida por eso te digo la desobediencia es obediencia a tus deseos ¿sí? entonces por eso te decía pensemos en las personas que están en la pantalla que pareciera ser que satisfacieron sus deseos y que terminaron de verdad mal las infracciones a la instrucción de Dios solo producen muerte porque son dañinas escucha lo que te voy a decir no producen muerte porque sea el castigo divino ya les había dicho ya es un chorro que Dios no castiga ese concepto de que Dios te castiga si haces bien perdón si haces mal y te bendice porque haces bien es una idea griega eso no pasa con el Señor y si me dicen yo te voy a decir entonces porque a Job el Señor le hizo lo que le pasó si Job decía a Dios que era justo temeroso de Dios y apartado del mal y Job bien podrida la vida entonces era un castigo de Dios porque era bueno ya Job no desconfiguró esa idea de que si eres bueno Dios te bendice y si eres malo Dios te maldice no es cierto Job estaba obedeciendo y el Señor le mandó una cantidad de cosas para que Job lo conociera entonces olvídense de esa idea de ah entonces por obedecer Dios me va a bendecir no Dios te va a bendecir porque Él bendice punto si y si Él quiere te va a hacer pasar por el fuego pero déjale y la cosa es de Él y así como dice como nos da la prueba que también nos da la salida si tranqui yo era maestro de la Biblia y según yo estaba haciendo las cosas súper bien y me vino la peor tormenta de mi vida me divorcé me explico o sea olvidémonos de esa concepción ahora tú crees que si tú estás obedeciendo todavía el Señor diga como que no te mereces mi bendición si te bendice aunque estemos allá en el monte cuánto más cuánto además dice si te di a mi hijo ya nos bendijo cuánto es los judíos ¿sabes qué dicen cuando empiezan a pensar así? dicen Dayeno Day es suficiente entonces dicen si nos hubieras sacado de Egipto pero no nos hubieras dado maná nos habría sido suficiente entonces empiezan a decir estamos gracia sobre gracia bendición sobre bendición y todavía nos quejamos o todavía decimos no, no quiero lo voy a decir oye cálmate entonces por eso es como de verdad seamos conscientes de todo lo que ya hemos recibido ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual si producen muerte porque las desobediencias o los mira el desacato al recomendación del señor es dañino te van a penar es anti higiénico y producen temor o sea las recomendaciones del señor todas tienen que ver díganlo en positivo dañino con salud con bienestar ¿cuál dijiste tu cari? saludable las 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 instrucciones del señor son para la salud que es lo contrario de apenarse dignifican reyes y sacerdotes no hay forma en que estés cumpliendo la instrucción del señor y quedes avergonzado porque te estoy diciendo que dignifica y si es verdad ¿si? ¿cuándo va a ser dañino que hagas tu copia de la Torah? nunca nunca por lo mínimo vas a estar mal letrado por lo mínimo vas a tener mal literatura en tu mente y pasaste por mal literatura más bonita letra de tanto practicar ya se dan cuenta o sea seamos como veamos como bien más para atrás y no pensemos como como el dios que te castiga no son antigénicas o sea las instrucciones del señor son o alguien le gusta ser antigénico nadie yo no creo que sus casas digan me encanta que mi casa huela mal nadie dice eso producen temor producen valor el efecto es igual que cuando sabíamos que hacíamos algo fuera de la aprobación funcional de nuestros padres y nos sentíamos por dentro que sabíamos que nos iba a regañar tan pronto llegáramos ¿alguna vez has sentido eso? cuando eras cuando tenías a tus papás y estabas en la adolescencia así como de yo sé que esto mi mamá me va a regañar los adolescentes sabemos cuando los papás nos van a regañar sabrían que nos van a regañar si sabríamos ¿cierto? y aún así lo haces ¿cómo se siente eso? bueno exactamente cuando conoces al señor te vas a dar cuenta que andarle haciendo así te va a dar la misma sensación la conclusión de esto es quien pecaba moría porque la paga del pecado es la muerte pero ojo no es que el señor como que de pronto así de me va a echar la muerte no es que va a morir porque es dañino antihigiénico vergüenza no hay otra opción dice proverbios sus pies se dirigen hacia el hacia el Seol ¿qué es el Seol? ¿saben? la tumba literalmente el Seol es la tumba el sepulcro entonces de verdad si tú les quitas la rienda si tú les dejas en paz ¿a dónde va a terminar ese hijo? ¿a dónde va a terminar esa persona? en la muerte en la muerte nadie le ayudó nadie le empujó va a terminar ahí pero si la persona de verdad escucha instrucción que sea de valor higiénica como les dije dignificante y todo lo demás no va a terminar en la muerte va a darle ¡uy! un rumbo para acá esto está bien potente y voy a irme a la parte que me importa esto que están viendo en la pantalla es un chart que yo hice para un programa que yo tengo que se llama leamos juntos la Biblia está en YouTube en mi canal de YouTube y esta es de Levítico y esta de Levítico les cuento que hay ofrendas y sacrificios que son voluntarios y otros que son obligatorios el que me importa ahorita entender es este ofrendas por el pecado porque entonces es lo que hace Jesús aquellas que son voluntarias solo caos todos ofrendas de cereales ofrendas de paz lo pueden ver en YouTube si quieren pero vamos a centrarnos tantito en este es en el capítulo 4 de Levítico ¿sí? el motivo era por quebrantar los mandamientos por descuido negarse a dar testimonio es decir cuando alguien le decía él está llamado al extra y decía no quiero también debía ofrecer este sacrificio por el pecado por contaminarse o curar en falso la ofrenda era por el sacerdote o todo Israel se ofrecería un becerro ¿qué animal es un becerro? no una vaca chiquita ¿sí? un becerrito o sea un ternero ¿sí? una vaquita esa era de los de los pecados de los ofrendas más caras ¿sí? y dice por el jefe un macho cabrío por el jefe de familia creo que es de familia lo reviso por el jefe un macho cabrío ¿qué es un macho cabrío? una cabrita pero varón ¿sí? un chivo y por las personas en general una cabra o un cordero ya saben que la cabra después es la chiva o un cordero pues es cordero una cordera una cabra dos tórtolas o palominos o de cereales entonces había como varias opciones de hacerlo la entrega ¿qué se entregaba? la grosura y algunos órganos se queman completamente ¿sí? se pone en el fuego ¿qué es la grosura? toda la grasa del animal que según se haya seleccionado ¿de acuerdo? como el chicharrón se chicharraba pero ahí sí se chicharraba por completo ¿sí? dice la cabra o cordera como expiación las aves por expiación y holocausto cada uno los cereales también eran quemados el método interacción con la sangre antes de concluir este es bien importante porque tenían acceso a la sangre el pecador antes de concluir o sea es decir durante el acto del sacrificio la culpa de sacerdote y todo Israel introduce sangre al tabernáculo es decir tomaba parte de la sangre y se metía con ella en el tabernáculo esto no pasaba siempre tendríamos que estudiar cada uno de estas cosas ¿sí? dice la sangre por las personas o dirigentes no entra la cabra u oveja se entrega como expiación los palominos según corresponda y los cereales sin incienso ni aceite está bien cañón consumo la carne el sacrificio por el sacerdote o todo Israel no se comerá se quema afuera del campamento es decir tampoco se quema en el tabernáculo los demás de ninguno se comerá entonces en este sacrificio no había consumo de la carne ni de lo que se ofrecía se quemaba por completo ya sea adentro o afuera ¿por qué les cuento esto? porque estamos hablando del sistema sacrificial ¿se acuerdan que les dije que la gente les va a preguntar ah o sea que ya vas a sacrificar ¿sí? bueno tú le vas a contestar justo eso de lo que estamos hablando le voy a avanzar ¿estás bien? listo este cordero como el que estamos viendo ahorita no satisfacía la paga no pasa nada tranquilo los sacrificios que se hacían en todo el chart que les puse no satisfacían la paga que se requería pues el que pecaba era quien debía morir para erradicar el mal esto es muy fuerte es decir si yo pequé ¿por qué va a morir un cordero? ¿se me explico lo que estoy diciendo? pero ¿por qué no satisface e incluso si yo muriera? ¿por qué no es suficiente incluso si yo fuera el que muere? porque estamos con pecado literalmente el señor te diría no, no tranquilo no me des tu cuerpo igual está todo lleno de pecado señor pero yo me quiero entregar no, no, no no te preocupes te voy a dar una técnica para que no tengas que morir tú a continuación entra el cordero ¿se me explicó? entonces ¿qué pasaba? hay una parte que dice que ponían su mano en la cabeza dice y que el papá o el que pecaba era el que iba a degollar el cordero dice que iba a poner su mano en la cabeza y va a transmitir transferir sus pecados al cordero imagínate cómo es yo les hago una pregunta ¿ustedes han matado a un animal para comérselo? no es impresionante no creo que les guste hacerlo entonces imagínate ese impacto que era por mi culpa este animalito debe morir les estoy explicando lo que pasaba en la antigüedad y como les dije al principio solo es sombra ¿hasta cuándo? hasta que llegara el cordero perfecto ¿por qué? porque este corderito no es el que pecó es más se queda vivo el pecador ¿y qué va a pasar mañana? o pasado mañana o pasado pasado mañana ahora va a pecar ¿y qué va a volver a hacer? trae otro cordero entonces ¿qué va a hacer este pecador? ¡ah! el jale a traer corderos pues ya sé déjame agarrar varios corderos para tener chance para pecar y ya nada más los presentes y se resolvió entonces el problema no estaba en que el pueblo fuera perdonado el problema estaba en que el pueblo no estaba siendo transformado ¿se entiende lo que estamos diciendo? el cordero era solo un instrumento didáctico para la nación es decir la nación aprendía que su pecado traía muerte ¿sí? hasta que llegara el cordero perfecto miren lo que dice acá Juan 1 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él a él y le dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan ve a Jesús y dice él es el cordero de Dios que él sí quita el pecado del mundo yo sé que ahorita estamos ya todos en piloto automático no pasa nada no pasa nada no pasa nada quiero que lo escuchen y lo disfruten porque esta parte es muy bonita si ya no escriben no me preocupa ya vamos a cumplir 16 horas estudiando no pasa nada disfrútenlo es Juan 1 29 Juan 1 29 disfrútenlo en verdad esto es muy bonito esto de que el cordero tiene que morir por el pecador es como hoy día por ejemplo que un niño se canse y se muere tiene algo que no no porque entonces sería como lo que lo que decíamos de Job ay Job y eso le decían sus amigos a Job ay Job a ti te vino todo ese mal porque seguramente pecaste y Job decía pero de donde pequé y eso me duele mucho es que cuando van con los papás y les dicen habrá un pecado en tu familia o será yo he escuchado personas que le dicen eso de consejo será que tu hijo estará pagando por algún pecado por eso lo digo en bajito porque me apena es horrible es horrible no no nunca de verdad huyan de alguien que les diga eso porque el señor no funciona así el carácter del señor no es no es te castigo hasta que me quieras no va a hacer eso huyan de eso el señor no funciona así si que hable todo el tiempo puede hablar por supuesto que si pero no no su fin no es eso y te digo por qué porque no hay necesidad de hacer ningún otro sacrificio más para efectos de salvación no se necesita no hay necesidad olvídense de que ay perdón hasta lo voy a decir como yo voy a decirlo así bien fuerte pero cuando escucho que la gente está diciendo no es que yo estoy llorando 10 horas diarias para que el señor me conteste oye espérate pero si el señor no te va a contestar en lo que tú quieres que te conteste si el señor te quiere contestar de otra forma porque tú quieres torcerle la mano como dijo dice hacerle manita de perco o de verdad estoy ayunando estoy ayunando por 40 días porque el señor me dio un carro no sé cualquier cosa no esto no funciona así ya ayer lo leímos quien le dio consejo al señor nadie nadie le puede decir al señor nada no necesita el señor consejería ok fíjate lo que te voy a decir hebreos 10 porque la ley de moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera fíjate lo que me va a decir hebreos 10 los sacrificios solo son sombra de lo que ha de venir por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios otra vez el sacrificio a pesar de que se entregara año con año nunca los iba a ser perfectos porque la ley es espiritual el trabajo que se requiere para perfeccionamiento es interno no una cosa de práctica no somos el chavo del ocho para aprendernos no eso no funciona así dice para ofrecerle los mismos sacrificios pues si la ley realmente pudiera santificarlos pudiera purificarlos del pecado si el sacrificio pudiera purificarte del pecado pues ya ni serían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios es más es más es más Jesús no habría necesitado venir para qué si el sacrificio es suficiente entonces que me está diciendo que realmente el sacrificio que se ofrecía en el altar de bronce que es este realmente solo es una sombra de lo que ha de venir ¿dónde estaba este altar? que es como un cubo así de bronce y estaba afuerita afuerita de la carpa ¿de acuerdo? estaba en el patio aquí es este que está aquí entonces se sacrificaba aquí se lavaban las manos acá aquí estaba la menorá que es el candelabro de siete brazos aquí estaba el arca de pacto con el propiciatorio encima aquí están los panes de la proposición aquí está el altar de incienso que este si era de oro ¿sale? pero aquí afuera era donde se sacrificaban los animales entonces ¿pero qué estamos diciendo que es aquí? solo sombra solo es una sombra mientras que mientras que llegue el cordero de Dios el cordero perfecto que quita el pecado del mundo según Juan ahora fíjate lo que te voy a decir sigue leyendo conmigo dice pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles fíjate lo que dice recordar sus pecados pasados porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados ¿se fijan lo que está diciendo acá? por eso Cristo al entrar en el mundo dijo a Dios no quieres sacrificios ni ofrendas sino que me has dado un cuerpo eso está diciendo Jesús me has dado un cuerpo no te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado entonces dije como si Jesús dijera aquí estoy tal como está escrito de mí en el libro para hacer la voluntad de Dios o sea yo puedo entregarme porque ya no quiere los sacrificios ni los holocaustos en primer lugar dice que Dios no quiere ni lagran sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado a pesar de que son cosas que la ley manda hacer fíjense como se empieza a regular cuando viene Jesús o sea a pesar de que si se manda a hacer el Señor dice en Isaías ya no lo hagan porque el corazón no está cambiando siguen ofreciéndome nada más lo mismo y lo mismo y lo mismo y creen que eso ya tienen la palomita mejor no me entreguen nada están pecando peor y luego sigue diciendo aquí vengo para hacer tu voluntad es decir que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre ahora te hago una pregunta ¿por qué Jesús muere? porque la Torah tenía un sistema sacrificial y Jesús muere dentro de la ordenanza del sistema sacrificial por ejemplo decían que el Cordero de la Pascua se debía de inspeccionar cuatro días antes de que muriera Jesús entró cuatro días antes a Jerusalén para ser inspeccionado la Torah dice que el Cordero debía ser perfecto y sin mancha Jesús fue perfecto y sin mancha la Torah decía que no debían quebrarle ni un solo hueso y antes de que le fueran a quebrar un hueso que hicieron lo bajaron de la cruz porque ya había muerto ¿sí? ni siquiera la lanza en su costado realmente era necesaria pero aún así porque aún así ya había muerto ¿sí? la Torah decía literalmente decía maldito el que se ha colgado en un madero y Jesús lleva la maldición tuya y mía siendo colgado en un madero decía que debía derramar toda su sangre y Jesús derramó toda su sangre la forma en la que Jesús murió no es una coincidencia es algo que el Señor permitió para que legalmente su sacrificio fuera realmente efectivo cambia algo y ya no es efectivo porque cuando Dios habla acerca de sus mandamientos y sus instrucciones está dicho nada lo puede cambiar lo que sí puede hacer el Señor es ofrecer técnicas que puedan solucionar el embrolio en el que nosotros nos metimos por ser infieles ¿y cuál es la técnica que el Señor ofrece con tal de que nosotros no seamos los que mueren? que Jesús muera y Él sí satisface el sacrificio perfecto una vez y para siempre ahora tengo una pregunta en el tiempo de Jesús el sacrificio o el sistema sacrificial estaba vigente ¿sí o no? sí y Jesús lo cumple el sistema sacrificial de Pascua Hebreos 10 termina diciendo todo sacerdote judío cada día sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios aunque estos nunca pueden quitar los pecados pero Jesucristo ofreció para los pecados esto ya lo había leído ¿no? ah no, no, no lo voy a repetir gracias en el 12 dice pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha del Padre déjame te doy esta conclusión para cerrar y que no se nos quede mucho entonces si Jesús lo pagó una vez y para siempre el mandamiento queda abolido seamos íntegros y la respuesta es no queda abolido por eso dice una vez y para siempre ¿qué significa? que cada ocasión que sea necesario vuelve a ser ¿qué? efectivo es la palabra correcta efectivo 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 cuando veamos el tercer punto lo van a entender súper bonito ya lo desesperarán un mes si entendimos que la Torah está vigente es eterna y es para mí entonces lo correcto sería entender que si está vigente ¿cómo se cumple este mandamiento? hoy ¿cómo puedo cumplir yo el mandamiento? y fíjense cómo Jesús nos dejó algunos vestigios cuando decía el que se crea digno de mí tome su cruz y sígame Pablo que decía con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí Pablo mismo decía yo yo crucifico a mi carne en la cruz y aprovecho el sacrificio para que mis pecados mueran en la cruz con Jesús sabiendo que Él me da la esperanza de resucitar entonces ¿qué me queda hoy con respecto a los sacrificios? déjenme les doy esta solución que es preciosa no no es necesario entregar nuestra vida pero si es necesario tomar su cruz y seguirlo si es necesario invitarlo si es necesario ir a la cruz si es necesario y eso es algo bíblico si necesitamos ir a la cruz miren lo que dice Mateo 16 si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame ¿cómo puedo hacer eso hoy? ¿cómo puedo ir Jimena a la cruz en la actualidad? ¿o no hay que ir a la cruz? si hay que ir a la cruz Galatas 2 con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces nos corresponde crucificarnos ahora vamos a entender cómo Romanos te lo va a esclarecer aquí se acaba aquí se acaba ese conflicto Romanos 2 se dice hermanos hoy ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros ¿sí? los mismos que fueron clavados en la cruz de Jesús ok ahora tú presenta a tus miembros en sacrificio vuestros que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ¿cómo se presentan vuestros miembros? en sacrificio ¿cómo presentas tus miembros en sacrificio? ¿qué se te ocurre cuando digo presenta tus miembros en sacrificio? ¿y en dónde se ofrecían los miembros en sacrificio? en el templo ¿en dónde específicamente? en el altar de bronce y ardía todo el tiempo entonces ahí se ponía el animal se quemaba y decían ya se quemó el pecado dice mira lo que sigue diciendo después no os conforméis este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecto fíjate lo que te voy a dar de nota no necesitamos morir para salvación eso está resuelto amén amén sino que en consecuencia de su muerte que ya nos salvó queremos ser como el hijo pero digo entendamos la fuerza de su salvación ¿qué es eso? quiero ser como mi padre quiero ser como Jesús ¿se entregó? yo también volver a casa te voy a dar esta cita Mateo 16 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que la pierda el que pierda su vida por causa de mí la hallará tranquilo porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? eso fue Mateo 16 25 y 26 no hay desperdición en tomar la instrucción de Jesús como convicción es decir la persona que diga algo que quiere que entregue mis miembros en sacrificio vivo santo agradable por supuesto es una metáfora porque es una metáfora porque cuál fuego ahorita hay cuál altar ahorita hay además el señor no requiere tu cuerpo el señor no requiere que entregues tu cuerpo para la muerte porque mucha gente yo estoy dispuesto a morir por Jesús bueno mejor porque no estás dispuesto a vivir por Jesús ¿se dan cuenta de la diferencia? y eso es entregar mis miembros que cuando se te ocurre que tus miembros como tu lengua la utilices para hablar para gritar para maldecir para enojarte ¿qué haces? pongo mi lengua en el fuego señor quema la padre si mis manos las iba a emplear para pecar al fuego pues señor aquí están mis miembros racionalmente te los entrego si no los utilizo para pecar la gente no necesita morir por Jesús es más Jesús no necesita que mueras por él ya murió él por ti ¿qué te toca a ti y a mí? que tus cuerpos y tu vida si él murió por ti le pertenezcan a él que tú seas una extensión de él que cuando utilices tus miembros para pecar pues te pongas en el fuego para que él pueda gobernar en tu vida eso es tomar tu cruz y seguirlo no es morir por él es vivir para él no vivir para ti y eso eso sí está vigente ahí es donde entiendes que el mandamiento sigue vigente ¿qué te toca a ti a diario Señor? el esquema sacrificial ¿qué tocaba? poner el fuego poner en el fuego ¿sabes una cosa? el altar nunca se podía apagar el altar siempre tenía fuego ardiente entonces los sacerdotes que trabajaban en el templo ¿sabes qué debían hacer? alimentar el fuego alimentar el fuego alimentar ¿por qué nunca el fuego se apagaba? porque siempre había pecado entonces dice tú presenta a tus miembros cada día al Señor como culto racional para que no peques ríndete al Señor ¿qué es lo que se va a quemar ahora en el fuego? ¿un cordero? ¿qué se necesita quemar en el fuego? mis pecadotes ¿qué? ¿dónde crees que están tus pecadotes según Pablo? tus miembros dice con mis miembros sirvo a la ley del pecado ¿qué hago? pues pongo mis miembros no necesitas morir para ser salvos somos salvos y entonces entregamos nuestros miembros pero la salvación está resuelta no por ti por el Señor última diap no se necesita sacrificar animales pero el mandamiento sigue vigente ¿en dónde? en nuestras vidas entregando nuestros miembros como culto racional ¿qué les parece esta solución? ¿tiene sentido? ¿verdad que sí? pero el mandamiento sigue vigente no para salvación sino por consecuencia de lo que Él ya hizo yo tomo mi cruz y lo sigo y ahora no muero por Él ni muero para Él sino que vivo para Él ahí queda resuelto el segundo que te podrían decir ah entonces vas a sacrificar tú le vas a contestar sí sí voy a sacrificar mi vida mi carne mis pecados mi concupiscencia y mi gobierno y si te da chance no le explicas esto le explicas tú eres familia y luego le explicas los tres temas anteriores y luego le explicas esto si no ¿manda? pues sí porque yo con ustedes no nos conocí les dije ¿cómo está? ¿ya sacrificaste tus miembros? no te salude así se habrían ido a ver vamos a ver pues obviamente el altar ya me existe ¿verdad? o sea está mal dicho por ejemplo en alguna si les escuché vengan al altar pasen al altar no de forma expresada no existe bueno ahora ¿dónde está el altar? el altar puede ser hasta tu habitación donde cierra la puerta y te humillas delante del Señor ¿sí? y ahí te encuentras con Él el altar está en tu corazón el altar es tu interior Él quiere habitar ahí Él se quiere posicionar en tu vida y en tu mente porque ahora somos su habitación ¿alguna otra duda? ¿qué les parece este? la verdad les voy a dar este apunte para que se den cuenta cuando estaba pensando en esto el Señor me reveló algo que nunca había notado si en la actualidad saben se quiera reconstruir el tercer templo en Jerusalén ¿sí? esto no es algo que necesitemos ni tú ni yo porque la intención de ese templo es que se instauren los sacrificios ¿sí? pero como sabes no se necesita eso por lo que te acabo de explicar ¿sí? pero el mandamiento si sigue vigente ¿en dónde? en nuestras vidas fíjate esto más nunca lo había explicado esto porque nunca lo había entendido el libro de Isaías establece la idea de que en el reino y en el milenio los sacrificios se van a instaurar yo tenía un conflicto con decir hey no se necesitan pero porque quiere que se instauren los sacrificios y el Señor me hizo entenderlo de una forma bien especial dijo Ezequiel no se van a instaurar los sacrificios de animales sino se van a instaurar los sacrificios de lo que estás aprendiendo que es lo que les acabo de explicar decir Señor ya no vivo yo vives tú yo me entrego yo me sacrifico yo mengo yo nada pero que te va a decir el Señor este versículo que dice buen siervo fiel porque dice la palabra que eso va a pasar y dice que a todos o a las personas que él considere dice que le va a dar galardones dice la palabra que le va a dar ¿qué? coronas entonces el Señor me dijo ¿sabes qué tipo de sacrificios van a ser? como el de las coronas fíjate esto Lili ¿sabes eso de las coronas o no sabes eso? dice que vamos nos va a entregar el coronas yo espero que quiera o si no no pasa nada pero dice que la gente y que los ancianos y que las personas a las que los entregó coronas eso dice Juan cuando ve el apocalipsis pasar dice yo veía que la gente que había recibido coronas dice se postraban delante del Señor y regresaban sus coronas la palabra que utiliza dice es que arrojan sus coronas y cuando yo escuchaba sobre eso yo decía ay que falta de respeto ¿cómo le van a aventar las coronas al Señor? porque mejor no se la colocas ahí pero a mí como que el arrojar me daba pena ¿no? y después entendí por qué dice que arrojan sus coronas porque esas personas que la reciben dicen ¿tú me quieres premiar por lo que yo hice? pero yo hice lo que hice por lo que tú hiciste en mí o sea yo me estás dando un premio pero el mérito es tuyo ¿cómo puedo yo quedarme con la corona? o sea ese es un sacrificio que no es de animales el sacrificio que se va a instaurar es el sacrificio de de verdad regresarle al Señor todo el honor toda la gloria y toda la honra en Filipenses 2 dice que Jesús obedece hasta la muerte y cruz también muerte de cruz por causa de esa obediencia al Padre el Padre dice que le da un nombre sobre todo en hombre y luego Jesús dice sí para que en el nombre mío se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y abajo de la tierra y toda lengua confíese que sí Jesús es el Señor pero contesta Jesús para gloria del Padre como si el Padre le dice al hijo pase usted y el hijo dice no, no, no pase usted y el Padre le dice no, no pase usted el sacrificio es que el Señor te va a decir pase usted y que tú digas Señor aún con todo eso el mérito sigue siendo tuyo esos son los sacrificios que se van a instaurar sacrificios de nuestro ego cuando entendí eso tiene todo el sentido los sacrificios que se van a instaurar ahora que quieren hacer en Jerusalén y que los planos ya están y que todo a ti ni te preocupes no, no hay que hacer eso entra en tu habitación cierra la puerta ten intimidad con el Señor y pregúntale Señor ¿qué me falta entregarte? ¿qué parte sigo enojándome porque no salen las cosas como yo quiero? ¿qué parte del trono sigo queriendo para mí porque esto si te dejo gobernar pero de aquí me quiero sentar yo? ¿en qué parte sigo queriendo mi coronita Señor? ¿en qué parte sigo queriendo que me aplaudan a mí Señor? ¿en qué parte sigo queriendo ser yo el que ponen en el spotlight ¿en qué parte Señor? esto es muy fuerte porque es algo en verdad en lo que yo de verdad estoy siempre en esa línea delgada de decir ¡eh! se me revela a mí miren sus caras por mí no puedo decir eso porque mis miembros le pertenecen al Señor ni mi desvelo ni todo eso no importa el Señor es el que tiene la gloria y ese es un sacrificio de alabanza mis miembros no son míos le pertenecen al Señor entonces pregunto ¿el sacrificio está vigente? perdón ¿el mandamiento está vigente? sí pero es mi carne la que entrega el sacrificio mis miembros tomo mi cruz y le sigo que mis miembros no se utilicen para el pecado ni para lo que yo quiero dijo Jesús que no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres y eso es un sacrificio entreguémonos entreguémonos vamos a dar gracias a Mila para terminar amén Señor Padre te doy gracias Señor por tu amor por esta bendición preciosa Señor que nos regala gracias Señor porque esta familia tiene paciencia de mí para terminar aunque sea el concepto gracias Señor por la energía y por el cansancio por los friends en que nos prestan su casa Señor Padre te ruego que tú nos enseñes Señor porque yo soy rey imperfecto y puedo tener un montón de fisuras Señor pero tú nos puedes hablar así como hablaste en las arzas y todos todos tus prodigios antes puedes enseñarnos todavía Señor yo te quiero rogar Señor te quiero pedir Señor que te plazca enseñarnos y confirmarnos Señor danos Señor esta leche espiritual no adulterada como dice tu palabra Señor desead como niños la leche espiritual no adulterada Señor Padre quema quema nuestros miembros en el sentido que tú sabes Señor para que no decidamos nosotros conforme a nuestra voluntad Señor ya me cansé Señor de decidir conforme a mi voluntad y creer que tengo una mejor estrategia que la tuya Señor ahora entiendo que obedecerte tiene garantía de por lo mínimo paz y con paz Señor se puede hacer todo lo demás así que es grandioso Señor esa paz Señor restaura nuestras vidas para entenderte a ti Señor vuélvenos a ti Padre déjanos verte al final Señor y dentro y todo el tiempo Señor sana nuestra mente y enséñanos Señor como tú quieres que aprendamos no como nosotros queremos atender cambia nuestro corazón Señor de piedra por uno de carne que ande guarde y practique tus mandamientos Señor toma nuestras vidas y nuestros cuerpos Señor te lo agradezco todo por el nombre de tu Hijo Jesús de Yeshua Amén y Amén gracias y gracias gracias no gracias Gracias.